Eres muy posesiva, chaval. Por eso te pongo. Además del sexo, mami, quiero amarte toda. Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda. Quédate conmigo en la que llevo toda. Me dice bebecita que no vamos a toda. Contigo voy a hacer. Como quieras, papi, rápido o lento. Soy adicta a tu movimiento. Y aunque hay veces que yo te miento. En la noche se me nota lo que siento por ti. La gente diciendo no que somos anormales. Siempre nos comemos como si fuésemos anormales. Yo ya lo descubrí que tú eres para mí. Que yo soy para ti. Baby, quédate aquí más cerquita de mí. Él no me lo hace así. Tú quieres comerme toda. Él me lo hace a media y tú me desató. Quédate conmigo y piche a la toa. Como yo ninguna yo le gano a toda. Ven comerme toda. Y yo quiero comerte toda. Él te lo hace a media y yo te beso toda. Quédate conmigo y le piche a la toa. Tú me dices bebecita y nos vamos a toda. Pa' comerte toda, yeah. Yeah, 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 yeah.